Todo el verano ha sido para la Coordinación General del Pacto trabajar específicamente en la sistematización de toda la información que hemos producido con Pacto Social por la Educación, que son 150.000 aportes, que es un número muy alto de información cualitativa. Hubo una participación de más de 70.000 personas, hay muchas personas que no han quedado contabilizadas del proceso, pero superan las 70.000. Y bueno, hemos logrado 1.590 espacios de diálogo desde marzo hasta 20 de diciembre, que realmente ha sido un récord en espacios ciudadanos para generar espacios de diálogo en general. Lo que se viene ahora es la presentación oficial del documento Pacto Social por la Educación, versión sintética, que va a ser este viernes en el Estadio Federación a las 11 de la mañana y va a estar a cargo del gobernador de la provincia la socialización de estos resultados, que también van a estar combinados con otros indicadores de otras bases de información de forma tal que apelemos a la transparencia de la situación educativa hoy en la provincia de Jujuy. Y finalmente va a ser unos anuncios específicos respecto del cómo seguir después de este Pacto Social por la Educación, que son novedades muy importantes que van a marcar efectivamente un hito en la historia de la educación de nuestra provincia. Hay algunos puntos que están buenos de poder reconocerlos. Nosotros vamos a presentar resultados por lo que pensaron todas las familias de la provincia, todos los estudiantes de la provincia, los papás y los sectores. Entre los puntos claves tenemos formación docente, el fortalecimiento de la formación docente, la importancia de las TIC en la educación, todo lo que es tecnología, tiene un interés muy grande para los estudiantes en este momento y lo que nos sorprendió muchísimo es educación, valores, deberes y derechos en general, con diferentes temas que han sido profundos en la agenda de los diálogos.